Es la cuarta revisión del ciclo de arte en la UNI que tiene como objetivo estar compartiendo, socializando distintas propuestas y desarrollos de los talleres del Departamento de Arte, pero también de artistas, de actores, de gestores que desarrollan acciones tanto en el campus universitario como en la ciudad como en la región. Entonces, durante estos días los escenarios se van a estar desarrollando con un epicentro acá en el campus, pero también vamos a tener actividades en la ciudad y vamos a tener actividades en la región. Inclusive está una propuesta que implica al coro en distintas presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Eso va a ser en la primera quincena del mes de noviembre. Hay una serie de actividades que tienen que ver con esto de los elencos que conforman el departamento, los alumnos y docentes que forman parte de los talleres y también acciones que desde el municipio se proponen y a la que adherimos, como la noche de los museos. También vamos a tener como una edición especial del Banca al Arte el día 24 de noviembre donde vamos a estar presentando todos los talleres del departamento con muestras en la calle Constitución, en el foyer del teatro, de las producciones en el marco de las artes visuales y también con presentaciones de los distintos grupos en el escenario del teatro municipal. Mencionaba recién la noche de los museos, se está preparando una propuesta especial. Sí, este año en particular la propuesta es la universidad en la noche de los museos y vamos a tener la posibilidad de estar participando en lo que es la sala del Andino, con actividades en la pasarela que nos van a estar vinculando al Boulevard Alma Fuerte y a la Casa Pean, es una especie de recorrido que estamos proponiendo, un recorrido por acciones artísticas, acciones culturales, intergeneracionales, donde vamos a tener la posibilidad de ver a jóvenes, a niños, a adultos y adultos mayores mostrando algunas producciones, por ejemplo, entre lo nuevo que va a estar aconteciendo este año en la noche de los museos es la posibilidad de poder ver en vivo la producción que se desarrolla desde los talleres de diseño de indumentaria de la Unibarrial que van a estar mostrando, utilizando y haciendo nuestra la pasarela desde esta idea de lo simbólico que tiene la pasarela como vinculación, como unión de un lugar a otro, mostrando a través de una especie de desfile de modelos que van a estar encarnados por los mismos diseñadores y por los mismos alumnos de la Universidad Barrial, lo que han estado concretando este año. ¡Gracias!